De ahí yo no me tiro ni con una pistola en la nuca. Nuestra habitual sección dedicada a los deportes de riesgo. Claro, a los clavadistas y otros. Por ejemplo, clavadistas y otras adicciones. Están de moda los deportes de riesgo. Sí, el riesgo en general. El riesgo en general y el riesgo tomado así con un sentido lúdico. Para generar, como se dice ahora, adrenalina. Sí, endorfinas. ¿Cómo no era adrenalina? Entonces estoy segregando cualquier cosa cuando tengo miedo. Yo cada vez que tengo miedo segrego adrenalina. Y ahora usted me lo viene a decir que es por equivocación. Lo que debiera segregar que son endorfinas. Pero Dios mío, todo el tiempo me paso segregando de gusto. Pero creo que una no es excluyente de la otra. No, si por un lado usted segrega endorfinas y por el otro adrenalina. Lo que mata es la mezcla. Sí, eso sí. ¿Qué es la endorfina? No sé, pero es lo que uno se cree cuando tiene miedo. El señor que lo pone con esa cara. Ah, la cara de alegría. Ah, sí. Bien. El mundo aprendió de golpe, todos al mismo tiempo, todos al mismo día, que el miedo producía adrenalina, lo cual generó un tópico que se da aires de novedad. Ah, qué es lo peor. Y que el miedo no es sonso, pues sí, el miedo puede ser sonso en este caso. Y no, todo así, porque yo soy adicto a la adrenalina, que a mí me gusta andar en moto, por ejemplo, por la adrenalina. Ah, la adrenalina, de mí. El caballero tiene memoria. Y hubo mucha química entre nosotros, esa es otra cosa. Ah, mucha química. Y alguien les contó que el amor, el resultado de unas... Pero molas. Claro, la cuestión química, bueno, lo que tenemos mucho es química. Sí. Física. Sí, nos llevamos muy mal. Qué estúpido, por favor. Puede geografía también. Bien. ¿Qué quiere? No, usted me estaba diciendo. Estaba segregado. Ah, están de moda los deportes de riesgo. Están de moda. Y hemos... Pero, ¿cómo se empieza? Hay académicas. Hay academias. Ah, ¿sí? Academias que te enseñan a paracaidismo. Sí, paracaidismo. Ajá. Para pente. Para plegia. Sí, pero... Para mesio. Es difícil... Para el holograma propiamente dicho. Es difícil, en esos casos, ser tutelado. Perdón. ¿Cómo tutelado? Todavía que mentirón. En paracaídas con un tío que lo sostiene de la cintura. Y se da miedo a mí. Como cuando aprendí a andar en bicicleta. O sea, no, no hay tutor. Sí, pero uno aprende. Nosotros primero tenemos un simulador. Ah, bueno. Un señor, en fin. ¿Cómo? Un mensiloso. No, un simulador de paracaídas. Que vos te caes. En realidad, no simula mucho, ¿no? Te meten en un tubo y hay una película que pasa todo así para arriba. Bueno, pero... No parece que te caes. Sí, pero no parece. En viento la sensación. Bueno, primera pregunta. ¿Cuánto tarda un señor que se tira en paracaídas en llegar, con el paracaídas cerrado, eh? Sí, sí, señor. En llegar al piso si se tira de 3.000 metros, ponela. 3.000 metros es poco. Son 200 metros por segundo. Bueno, es lo que tenemos, señor. ¿Qué quiere? ¿Más alto? ¿Qué quiere más alto? ¿Le parece poco? ¿Qué quiere? Si se tira más alto, no va a poder respirar. Claro. Ah, pero usted dice sin paracaídas. Te va a hacer sin paracaídas libres, señor. Tira con paracaídas, pero no lo abre. Suponete que no se abre el paracaídas. Bueno, depende de muchas condiciones. ¿Cuántos minutos tenés para tomar decisiones? Claro. ¿Vos te tiras, por ejemplo? Señor juez, ¿viste? Bueno. Depende del viento y todo. Caramba, no se está abriendo este paracaídas. Sí. Calma. Sí. No por los demás, porque ¿quién te va a ver? ¿A esa velocidad? Claro. Le dice, no es juega a boca, le gritan de abajo. ¿Cómo? De abajo le gritan, no es juega a boca. Tirá de la piola. Sí. ¿Cuánto tarda? Menos de un minuto. Mucho menos. Mucho menos. Para mí, mucho más. 20 segundos. Pues es que lo que pasa es que el tiempo del que cae... Claro, es un tiempo psicológico. Muy bien, ahí está. Pero usted, ábrase. Ábrase. Sí, sí, sí. Ese es otro deporte de riesgo. Ah, bueno. Tío, si se pone en posición de clavadista... Ya, no me diga eso. Sí, la famosa posición de clavadista. Sí, cuántos recuerdos, queridos amigos. Esa no la tenía. Tiene que ponerse... Tratar de hacer un paracaídas humano, usted mismo, con su cuerpo humano. Es interesante. Que le embolse el aire para ir pensando... Para tener un poco más de tiempo de agonía, digamos. Y se demora más. Si usted tiene ropa, alguna ropa tendrá. Sí, no me voy a tirar de nudo. Por eso. Todavía me voy a reventar contra el suelo. Qué rápido que cae. Es raro que no se le abra, de todos modos. Sí, eso es lo que decían la gente que estaba abajo. ¿Por qué no tiraran? Qué raro que no se le abra. Porque en general se cumple con todos los protocolos de seguridad. Sí, buenas tardes. Sí, venía a quejarme porque no se me abrió el paracaidismo. Y no me dieron ropa, además. ¿Y cómo lo revisan? Buenas tardes. Me vengo a notar en esta escuela de paracaidismo y otros deportes riesgosos. Y quiero saber si realmente los revisan los paracaídas. Sí. O si los atan así, los ata el mismo tipo que los atendió a usted en el restaurante de ayer. No, 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 señor. Que la echaron por marmota del restaurante y fue... Para la escuela de paracaídas. Para atar paracaídas a la escuela. No, están debidamente atados, como lo llama usted. No sé, ¿tiene un nombre? Y además hay un plan... Sí, le decimos... Plegado. Plegado, exactamente. Y atado también, le decimos atado. Decía yo. Y hay un plan B. Ah, sí. Que es un pequeño paracaídas de repuesto, suplente. ¿Dónde lo lleva, digamos? No, forma parte del mismo dispositivo. No. No se le va a abrir. Si forma parte del mismo dispositivo, le aclaro que este fue el que no anduvo. Lo lleva en el picho, me han dicho a mí. Puede ser. Pero tiene, claro. Para mí tiene que ser un segundo para caída. Un segundo para caída es que usted lo abre como si fuera una bolsita. Claro. Tiene... Ah, y cae como con el cordón umbilical. No, es un poco más fuerte. Un poquito más fuerte, imagínate. Bueno, sí, cae así para ensalos. Lo hacemos con cordones umbilicales que compramos en la maternidad suizo-argentina. No, yo he contado alguna vez que en un momento, por un programa que tuve que hacer en la televisión, tuve que hacer varias experiencias de estas. ¿De qué? ¿De cordones umbilicales? No, señor. De parapentes, de acuáñola, cosas así. Pero sin curso. Y claro. Tampoco va a tener que estudiar tanto. No, espere. Yo en parapentes... O sea, para tirar de un piolín o nada. Vamos, claro. En la mayoría de los paracaídos usted ni siquiera tiene que hacer nada. Basta con un tipo que le encaje una patada. Sí. Como en la colímbra. Y lo arroje y listo. Pero en el parapente, usted la primera vez que se tira, va con un tipo en la espalda. Eso se le hicieron creerlo a usted, señor. Sí. Eso se le hicieron. Lo engañaron. Yo volé por Tandil con un tipo en la espalda. Es el nuevo libro de Patricio Barton. A diez mil metros con un tipo en la espalda. ¿Y qué dice ese? Vamos a llamarle instructor. Sí, no, pero llamémosle tutor o encargado, ¿no? Le va diciendo cómo nivelar ahí la... Sí. Estamos pasando bombas. El parapente, propiamente dicho, cómo hablar, cómo subir más. No te detengas. Más arriba, más abajo. Sí, sí. Le dice... Ay, nomás. Sentí el silencio. Sí, ahora sentí el silencio. ¿Cómo sentí? ¿Qué es? Si no hay silencio. Hay un ruido de viento terrible. Es atroce. No, no, es atroce. Es hermoso. Sí, pero es atroce. Es atroce. Es atroce. No me tiré con paracaídas. Bueno, está, disculpe que participé. ¿Cómo le va? En una ocasión, en un... Bueno, en un viaje de línea de avión. Ah, un viaje comercial. Comercial, sí, sí. Sí, bueno. Pero hubo una emergencia. Hubo una emergencia y el motorman dijo, bueno... El piloto. El piloto, sí. Dice, bueno, vamos a proporcionar paracaídas a todos los... Cosa que no se hace, ¿viste? En general. No, no, no. Eh... Y váyanse tirando de a uno, dice. Así en ese tono, se lo dice. Tranquilo el hombre, claro. Vamos a abrir la puerta. Esperen a que abren la puerta. Van a salir volando igual. Ya estamos, todo. Ahora sacudan la puerta y el tipo decía, el de la puerta. Además, le costaba encontrar las palabras ya. Cuanto más, este... Y el avión. Bueno, al final abrió, empezaron a tirar por orden alfabético. No, 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 era así. Justo el primero no estaba, ¿vió cómo pasa? Sí, Alonso. Alonso. ¿Dónde está Alonso? Bueno, dijo... Armúrez. Martón. Alvarenma, que estaba por ahí. Sigamos. No, no, no. No, no. A mí me dijeron por orden alfabético. Después, imagínese, se está tirando balbuena. Pero no importa, es una emergencia. No importa, dice usted. Y sí. A mí me asignaron esta tarea. Yo soy nuevo, es la primera vez que vengo. Bueno, sí, señor. Hasta ayer trabajaba en un restaurante. Se está cayendo la... Ahí está Alonso, ahí está. Apenas se abre la puerta, se los chupa todos. Eso me dice a mí. Alonso. No, señor. Tremendo. El aire. Sí. Sí. Alonso. Funciona como una aspiradora de pasajeros. Así lo llaman en el barrio. Y salen disparados. Dicen que hay que tirarse. No, casi que no hay que tirarse. Bueno. Y a mí me dijeron, cuente hasta 27. ¿Para qué? Para... No sé. Para abrir el paracaídas. Para distraerse y hasta se muere. Así que usted cuente nada más, pero no haga más nada. Pero... Porque se ve que al tipo le habían dicho que había que contar y tirar, pero como ese era un paracaídas automático, que contara solamente. Como la lección. Bueno, no, pero hubiera eliminado ese paso. Usted sabe que si uno se arroja por una puerta que está delante de los motores, es absurrido por los motores. Sí. Sí, sí. Eso me lo contó un heredero de Alonso. Los chupadorcitos. Porque sí, son motores de propulsión, ¿no? Propulsión a... Todos motores de propulsión, claro. Lo absurdo por un lado y lo despide por el otro. Metabolismo puro. Sí, señor. O sea, usted se tiró por la puerta de atrás. No hay puerta de atrás. Señor, no hay problema. ¿Qué se cree que es esto? Y perdón, ¿de dónde se tiró? De dónde se tiró. Fue la misma puerta por donde entré, señor. Abrió la azafata y me dijo... Sí. Antes que me arrojara. Gracias por hablar con nosotros. Gracias por hablar con nosotros. Deje con nosotros. Entonces ya se estaba al ojito en medio de una nube. Sí, en esos casos no sirven los cursos de paracaidismo para esas emergencias. Ah, ¿no? ¿Y qué sirven? Para disfrutar de tirarnos. ¿Disfrutar? Sí, ¿quién puede disfrutar de que se cae un avión? No, de arrojarse de los aviones. No, es peor todavía. ¿Quién puede disfrutar? Sí, los paracaidistas, señor. El paracaidista no disfruta, señor. La experiencia... Usted no hace formas en el cielo. Los grupos que estudian paracaidismo... Se dan las manos, hacen la estrella humana, el dodecaedro... El camello. El clavadista. Sí. Alonso. Y se saludan, uno con una cámara en el casco, yo... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya lo ves. ¿Qué estás haciendo por acá? Ahí cayéndome. Se graba el uno al otro. Y dice, adivina qué estoy diciendo. Entonces mueve los labios. No puede mover los labios. Y no te... No, no, no se te mete todo el aire dentro de la boca. Puede ser, ¿eh? Que uno ingiera mucho aire... Y queda pipón, pipón. Y queda tan inflado que después no baja. Y tiene que bajar con un rifle de aire comprimido. Pero no es como un zeppelin. Sí. O usted no. Y algo así. ¿Y qué otro deporte riesgoso tienen aquí, además del paracaidismo? Bueno, hacemos el esquio acuático. ¿El esquio acuático? Sí. Eso... ¿Qué tiene de peligroso? ¿Cómo? ¿Qué tiene de peligroso? ¿Usted se puede dar contra la lancha que lo...? ¿Cómo voy a dar contra la lancha? Le frena de golpe. Siempre va más ligero que yo. Sí, pero si le frena de golpe, usted sale disparado. Entonces no va contra la lancha. ¿Pero qué se cree que es una lancha? Un cuento. Un auto que lo clava, sí. Sí, le clavan. En general se hunden el... Y sí, señor, es lo que tiene más el agua. Se hunden y no lo encuentran más. No, sí, lo encuentran. Se chupa en el río Alonso. Yo lo hago siempre en el río Alonso. Yo le he contado aquí que me tragué como medio Paraná de las Palmas. Ajá. Haciendo esquio acuático ahí. ¿Para un programa de televisión? Sí, para el río. Traeando ríos. Porque toda la explicación que le dan es, mantenga los pies paralelos y no extienda las piernas. El velorio es eso. ¿Cómo no extienda las piernas? No, tenés que ir con las rodillas haciendo fuerza, con los muslos. Ah, sí. Como quien ataja a un penado. Claro. Sí. Y hacia adelante las patas. Porque si no, te gana la fuerza de la lancha. Claro, claro. Se estende y quedás como banderita. Y bueno, me ganó la fuerza de la lancha. Por goleada, seguro. Yo me soltaba enseguida. No, pero no es suficientemente peligroso. Ahora hay un deporte nuevo, que es este que se hace en las ciudades, que consiste en ir saltando por cornizas y subirse a unos caminos. Como el hombre mosca. ¿Cómo se llama eso? Ese es el que es el señor de la empresa. Sí, ah, es cierto. ¿Cómo se llama? Salt in Banque. Consiste en saltar de una terraza a otra, medianeras. Avenidas tumultuosas con autos. Sí, con autos por arriba de los autos, por arriba de los colectivos. Qué lindo, ¿no? A mí me gustaría ver. Un Spider-Man, pero sin telaraña, ¿no? Ahí está. Eso, pero usted tiene que empezar a practicar con lo que tiene a mano. No, a mí me gustaría mucho arrojarme dentro de un barril por las cataratas del Niágora. Ahí está. ¿Dónde tienen las cataratas del Niágora? En Misiones, ¿no? No, señor, esas son del Niágora. En Brasil, el Niágora. En el lado del Brasil. No. Eso es en Estados Unidos. Niágora. Niágora, es el Paraguay. En Estados Unidos. Y son truchas. ¿En serio? Las cataratas. Sí, son artificiales, señor. Vaya acá las de Iguazú, que son de verdad. En serio, son muy feas las cataratas. Son muy feas. De la población que hay al comprar. Más o menos como si usted tuviera... Bueno, nunca. No, sí, señor. No, pero es una gran población. Justo hablar de unas cataratas. No es el mejor lugar para fundar París. No, está más limón. O a veces ahí, pero este... Sí, es una represa eso, más que... No, señor, no, no. Vaya acá las cataratas de Iguazú, pero igual si se tira con un barril, no lo van a encontrar, ¿eh? ¿Cómo no lo van a encontrar? Un barril grande. Sí, igual, señor. Cerrado. Nadie se salva de una caída de la garganta del tipo. ¿Y no hay acá, por ejemplo, cataratitas? Cascaditas. Claro, en Paso del Médano, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay una cascadita, más o menos. Bueno, tres metros. Sí, más o menos, hay medio, tres metros. Sí, pero de ahí se va a tirar. Pero esa, esa, nosotros tenemos que hacer turismo así. Adrenalinita. Ahí. Adrenalinita para vieja. Pero... Turismo, viejo aventura para vieja. Pero no hay deporte de ritmo para vieja. No, se tira de arriba el ropero, se cae en un colchón la vieja. Qué lindo, es lindo eso. No, además la señora se puede lastimar, en ese caso, porque... La vieja. Sí. Porque es riesgoso, igual, se puede descolocar la cadera. Bueno, señor, son deportes de riesgo. Sí, son deportes de riesgo. No sé si va a haber una interesada. Son deportes de riesgo. Yo soy piloto de pruebas. ¿De qué pruebas? De pruebas. Yo me siento en el avión y empiezo a hacer pruebas mientras manejo. Por ejemplo, paso la mano por abajo de la gama. Claro. Manejo con las patas y me tiro así para atrás. Distintas pruebas hago en el asiento. Pero se pone a jugar, entonces. Bueno, son pruebas. A mí la que más me gusta es ponernos en cuatro patas y levantar una de ellas. Una posición. Mirá con la bandeja, abuela. Pero usted tiene... Si hace esa gracia, llamémosle así. Sí, claro. Tiene que, de todos modos, mantener el control del aeronave. Claro, sí, porque si no, este se cae. Sí, el aeronave no tiene... ¿Por qué no enseñan acrobacia aérea? Aérea, sí, señor. Que largamos humo y tiene que escribir también con el humo. ¿Y por qué no hay en los aviones de línea eso? No, no tiene, es lindo. Claro, antes de llegar a la ciudad, queramos hacer una demostración. Me da alguna gracia. Les salve con la gente. ¿Sabe qué es el punto? Primeramente, haremos un looping. ¿Por qué un looping? Yo pagué para estar estabilizado en este avión. A continuación, escribiremos a FAC. La gente está cenando. Están con las personas. Luego, nos arrojaremos en picada. Pasaremos por debajo del arco de triunfo. No entra el avión por ahí. Ya me lo habían dicho. No será del triunfo. Bueno, ¿qué otro, y finalmente, qué otra actividad tiene? ¿Qué son los rápidos? Bueno, los rápidos son los ríos de montaña. Usted se arroja. Esta es una inminencia. Ah, sí, sí. Yo siempre lo invito, lo invento también. Sí, claro, sí. Y lo invito a cenar en un restaurante de Palermo. Se come muy mal, pero él cuenta unas historias. Sí, sí, sí. Y le da un alfate gratis en ese lugar después, sí. Usted se arroja, por ejemplo, por un rápido grado 4. ¿En barril? Ah, sí. ¿Cuál sería? ¿Casero Chacarita? No. El que va a la boca. Es muy rápido. Por ejemplo, acá tiene el río Atuel, uno de esos ríos. ¿Es rápido el río Atuel? Sí, en algunos sectores sí. Ah. No, creo que en todos. ¿Qué puestas en 15 minutos? ¿Aguno 36 la milla? No, no, no se mide así la... No sé. ¿Cómo se tendría que medir así? Igual, no mismo. Usted tira un gato al agua y le toma el tiempo. No, pero eso... Sin gato. Sin premio y sin montura. Eso es para los burros, señores. Ah, tira un burro al agua. No, señores, es deporte de riesgo. Usted, le damos un kayak. El borde también, ¿eh? Sí, decírmelo a mí. Sí, mirá. Le damos un kayak. ¿Un qué? Un kayak, que es ese bote, pero que se lo pone como una malla. Ah, a mí no sé. Un día me subí y después no me lo podía sacar. Me vine desde el Canadá en el avión con el kayak puesto. Y hacía la prueba. Lo sacaron en el taller de mi hermano. En el hospital Pirovano me lo tuvieron que sacar. Extracción de kayak. Kayak por varón, decía. Sí, pero el kayak le tiene que quedar ajustado porque... Sí, incluso cuando no entras, te tenés que enjabonar. Claro. Te enjabonas vos o el kayak. El kayak, claro. Venden en el Canadá, venden una especie de gel para kayak. Sí. Vaselina. Ahora para el kayak. Para meterse adentro del kayak si uno no entra, ¿no? Sí. Y nos monga, nos monga, nos monga, nos monga. Sí, es peligroso si le hace juego porque si el kayak empieza a girar y usted queda como eje del kayak. Claro, usted queda fijo y el kayak gira. El kayak gira como agujas de reloj. Eso es para adelgazar a veces. Usted viene a ser el eje del kayak. Claro, entonces no. Usted tiene que dominar. Ah, sí, sí. Dominar la herramienta. Dominar al kayak. Mira cómo domino la herramienta. Y con los remos, es un remo. Un solo remo de los dos lados, como un lápiz de dos puntas. Claro, sí. Que amarrete, a mí me gustaría que fueran como... Claro. Claro. Con dos o cuatro. Pero va con eso y con el cuerpo, con la cintura. Con la cintura, ¿qué? Le deja un pullover. Te apuntó como un basado. Orientando el kayak, señor, lo va moviendo para un lado, para el otro. Un golpe de cadera, ¿no? Un golpe de cadera. Esquivando piedras. ¿Y cuál es el riesgo? Que te tienen un tiro. No, señor. Claro, porque ahí, en ese mismo río, al costado, hay cazadores. Deportes y tiendas. Cazadores, carroistas. El riesgo es que puede chocar contra una piedra. Oh, qué riesgo, qué miedo. No subestimen al kayak porque vaya... No, subestimo la piedra. Va a venir la asociación de... Están agremiados los... ¿Cómo se llaman los kayakeros? Sí, kayakos. O kayakistas. No sé. Boteros. Sí, canoístas, canoístas. Canoístas. Bueno, vienen los canoístas y... Son bravos, un gremio. Sí, sí, son un gremio. No, hasta ahora ninguno de los deportes de riesgo que usted me ha mostrado... ¿Y probó con arrojarse con el elástico en las patas? No, ese me gusta. Con el elástico de arriba de los puentes. El jumper. Yo me tiré del puente del ferrocarril de Sáenz Peña. Y era más corto que el elástico. Hay que cuidar porque uno a veces, por excesiva precaución, le pone muy largo el elástico. Dale más, dale más y te caes. Sí, sí. No, en el jumping usted tiene que tener un elástico... ¿Cómo es ese elástico? ¿Dónde se compra primero? En la mercería se compra. Vi una mercería. Claro. Y le dije, déme 45 metros de elástico. Y dice, que lo mide de acá, ¿no? Sí. ¿Es para calzoncillo o para tirarse del Golden Gate? Al lado del Golden Gate, en San Francisco, hay una mercería, unas colas... Tremendo. Pero la gente compra el elástico ahí. No se vende el elástico así en una mercería convencional, señor. Son casas... Mercerías especializadas. Donde venden todas esas cosas. Claro, todo el para el jumping. Las casas artificiales, navajas que son patas de chacho. Todas giladas. No, señor. Son elásticos especiales. Ah, sí. ¿Especiales para qué? Es como, por ejemplo, una... Imagine una sábana. Hágase la imagen de una sábana primero. ¿La hizo? Ay, me cuesta, ¿eh? Bueno. Espérenme un poco. Me sale más bien repasador. No, pero... ¿De cuántas plazas? Dos plazas. No, no, larga, larga, grande. Ya está, ya está. Bueno. Ahora enrolle esa sábana. ¡Eh! No terminé de imaginármela. Ya la tengo que enrollar. Ahora enróllela. Te quedo al lado del chorero. Bueno. Ahora... Sí. Imagine que ese rollo de sábana es elastizado, muy elastizado. Ya está. Y ahora imagina que tiene un gancho en la punta. Ahora tiene el aire con presencia. Un elástico para que... Bueno, ese es el elástico especial del... Ah, ¿sabes qué me hizo hacer todo eso? Del jumping. Es un ejercicio. ¿De dónde se ata uno? De los pies. ¿Por qué? Puede ser de la cabeza también. No, de la cabeza. Y basta dos pájaros de un tiro. El jumping es un suicidio. Se desnuca, se ahorca. Sí. Bueno. Ah, yo creí que lo hacían de canchero. ¿Y no es mejor con un arnés? Sí. Eh, bueno, pero no es gracioso eso. ¿Cómo que no es gracioso? Tírase de arriba del Golden Gate con un elástico. Por más que... Poner que te sientes en una silla, sigue siendo gracioso. Bueno. Si usted quiere tirarse así, tírese. Nosotros nos tiramos de palomita. Oh, qué enganchado. Con razón, sí. Un día va a pasar justo un barco por abajo. Y vamos a tener una desgracia. Sí. Se van a quedar enganchados y van a traer el barco para atrás. No, se tira así de palomita con los brazos abiertos. Y gritando Jerónimo. No, Jerónimo no. En general no le salen palabras. No, a mí que no. No exactamente. Siempre la misma palabra, ¿no? Son gritos. Bien. Así sonidos. Y se levantan muchas minas, sí. Y bueno, hay mucha gente mirando desde el puente. Ah, pero... ¿Y después cómo lo juntan a uno? Y lo van a levantar. Primero queda... ¿Lo juntan de abajo o de arriba? No, lo juntan de arriba. No, no, creo que lo van a bajar. No, no, lo van a bajar. Sí, claro. Te dice uno. Colgando como un chavo. Falta mucho. Se lo fue la sangre a la cabeza, hermano. No, después le van dando soga porque también tiene... Es una cosa de seguridad, tiene una cuerda. Ah, sí. Por las dudas. No, para mí tiene que ser uno solo. Es uno solo. Uno solo. ¿Uno solo qué? Un solo elástico. Sí, es un elástico principal. Sí. Pero también tiene un arnés de seguridad que si le pasa algo queda colgando más abajo. Pero eso se tira a cualquiera. Entonces, no es que se tira a cualquiera, señor. Eso no es riesgo, papá. Son medidas de seguridad que estamos tomando, imagínese. Ahora, escalar con las manos, eso sin nada puesto. Desde ahí. ¿Qué cosa? Escalar. Escalar los Andes pero sin equipo. Sí, pero sin equipo. Porque sin equipo cualquiera. No, pero cualquiera. Escalís llega. Cualquiera. Es un equipo... No, cualquiera no, señor. Primero, vaya usted. Ah, vamos a un equipo. El equipo tengo que escalar solo, realmente. Vos te quedás quieto y el equipo cuando querés acordar estás arriba de leve. No, no es así, señor. ¿Cómo no? Vaya a escalar ahora aquí el Fitzroy. ¿El Fitzroy qué? ¿El Fitzroy qué? Que es una pared de granito. ¿El Fitzroy? Sí. Y ahí va a necesitar eso, gas, clavos, porque se van clavando. ¿Clavos para qué? Va clavando en la pared. Ah, si lo dejo que falta. Y sí. Y voy a escalar una montaña y me pongo a clavar como un gil. No, se pone a clavar para agarrarse de uno, seguir subiendo hacia el otro. Ese es el clavadista, ¿no? No, el clavadista es el que se tira... ¿Desde el Everest? No, desde el Everest no. Para eso la soga, claro. Claro, se tira en Acapulco, por ejemplo, ¿no lo vio que se tiran...? Sí, en la playa. Se tira en tomar sol, digamos. No, no, se tira... Ah, eso es trabajo que tienen que calcular, porque cuando se tiran, el agua no está. Claro, la ola. Cuando llegan la hora, hay que tener confianza en la naturaleza, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y en la fuerza de gravedad... Bueno, nos vamos a anotar, ¿eh? Acá con mi hermano... Ah, ¿van a ser los dos el curso? Sí, sí, la verdad que sí. Por las dudas. Alguno de los dos le va a salir, miren. Sí, él es el plan B, ¿no es cierto? Bueno, y yo... Poca disciplina. No, no, poca no. La del abrazo que dijo al comienzo, que uno va, se sube encima de otro para... Para ahí este. Ese. Ah, el parapente. El parapente con un tipo que te sopla la nube. Bueno, no, el instructor soy yo. Ajá. O sea, vamos a otro entonces. Se van a tirar conmigo. Primero hay igual una clase teórica. ¿Y qué dicen? Mínimamente teórica. Sí. De cómo funciona. Si su papá mata un chancho, ¿usted se asusta? Preguntas así psicológicas. No, ¿cómo está armado un parapente? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Cuántos metros? ¿Qué me importa cuando hay que... Para sacar el registro, te preguntan cómo funciona un motor de explosión. Bueno, pero usted, en este caso, sí. En este caso, usted es parte del motor también del parapente. No, señor. ¿Sí? No. Usted lo mueve, usted tiene que saber... No, es el que maneja, señor. Sí, es el que maneja. Es bien el parapente con motor, porque a mí me gustaría uno con motor. Sí, hay parapente con motor. Se llaman aviones. No, hay uno que es un asiento que tiene una hélice en el espalón. No lo quería decir yo, pero... ¿A dónde? Es incómoda. Sí, van de... A veces pasaron... Una vez enganchó uno... No sé si vos estabas donde. Sí, no estaba donde. En la cancha de boca. ¿Qué era yo? ¿En la cancha de boca? Se quedó uno enganchado cuando estaba la torre aquella, ¿se acuerda? Cuando jugaba la torre, sí. Sí. Para que tú te estabas de acuerdo, compañero. Se quedó enganchado en Orsay. Y había, como festejo de campeonato, habían puesto varios globos aerostáticos, pero no hacían a tiempo a subir, a elevarse por el viento, los tiraba contra los antiguos palcos, y uno de esos... Y la gente los escupía. Sí. Y uno quedó enganchado en una... Eran demasiados globos aerostáticos. Eso es cuando hay demasiados globos grastardes. Sí, grastardes. Ya terminamos con esto, sí. Uy, sí, miren. Hay demasiados globos. Nosotros somos... Yo soy el director nacional de globos aerostáticos. Ah, sí. Y otras... El doctor Molo Rufiara. Y otras aeronaves. Y lo principal del globo aerostático es que vos sabés cuándo salís, pero no sabés más nada. ¿Pero cómo no sabés más nada? ¿Usted no va regulando? No va regulando nada, señor. Entonces subís y chau. Y agarra el globo, agarra para el río, para la cordillera, para el norte, para arriba, para abajo, y tenés que quedarte ahí sentado hasta que explote y te muere. Bueno, miren, no parece muy convocante. No, no, por eso soy el único miembro de la sociedad. Hay muchos globos aerostáticos y ahí no hay nadie que se quiera subir en él, digo. Sí. Qué pena. Sin embargo, se los ve tan hermosos desde la Tierra. Desde la Tierra se los ve muy bien. Y desde otros planetas no saben. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, entonces. Bueno, es una colaboración mínima, la mía, casi diría, fantástica. Sí, casi una expulsión. Bueno, a mí se me reventó un globo. ¿Propio? No, 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 ajeno. Estaba en un globo, justamente en la cancha de boca, se me pegaba, no me acuerdo que empate. Aguante un poquito. Y se me reventó, yo estaba creo que a 3.000 metros de altura. ¿3.000? O 25 metros de altura. Ah, no, pero es una gran diferencia. Y se reventó el globo. Yo me di cuenta porque hubo como un estallido, hizo pum. Y yo ya tengo el... La experiencia. El aeronauta ya sabe, pum, reventó el globo. Y te lo tenés como incorporado. Sí, es un reflejo. A veces te despertás en la noche al grito de, reventó el globo. Y bueno, me caí. Por suerte tenía paracaídas. Ah, bueno. Así que me arrojé en paracaídas. ¿Y dónde cayó? ¿Vosotros estaba en la cancha de boca? Sí. ¿Y dónde cayó? No se abrió el primero. Claro. Por suerte tenía el segundo. Ah, bueno. Menos mal. ¿Y de dónde lo rescataron? ¿Cayó en la boca misma? No, no, no. Ahí en la misma cancha. En el mismo lugar donde estaba. Así que nadie se dio cuenta. Sí. El globo se fue e hizo... El globo se terminó en Canadá. Sí, claro. A mí me estaba mirando el partido. Claro, señor. Y me odiaba, realmente quería que a mí me pasara lo peor. Imagínese, uno está mirando un partido y empieza un tarado con un globo. Ponelo de cinto, mi invitado. ¡Ale, ale, ale! Bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar en esta ocasión a los presentes infladores para globos. Globitas, sí. Qué lindo eso. ¿Cómo inflan los globos feroestáticos? Me imagino que no con la boca. No. Porque te agarra un mareo que te cae en el fondo. Ah, sí, señor. Con rigor. Tienen una hornalla grandota. No veo que van... Está loco. De eso es para coser algo. Otra vez. Pausa.